Mientras muchos de sus amigos mochilean y se encuentran vacacionando, Nicole llega todos los días al barrio Meix. Pagar un poco la cancel, tener un poco también de dinero aparte, para lo que son los libros, los cuadernos, los útiles, ayuda a mi hermana también a comprar sus útiles, ayuda a mis papás también. Ella es una de las decenas de jóvenes que en esta tienda trabajan part-time para costear sus estudios. Una afortunada si se piensa que solo el 30% de los jóvenes de entre 15 y 25 años tiene un puesto de trabajo. Las cifras están muy por debajo de países desarrollados y de ahí el llamado de las autoridades a incentivar las contrataciones con iniciativas como el subsidio al empleo joven. Las llamadas abrirse a contratar jóvenes, hoy día hay subsidios a las empresas que contratan jóvenes, especialmente a los jóvenes más vulnerables, que conozcan cuáles son esos subsidios. Obviamente levanta el perfil de la tienda, segundo porque atiende mejor al público, y tercero porque está muy relacionado y muy familiarizado con los artículos que vendemos. Según las cifras de la última encuesta nacional de la juventud, solo el 8,4% de los jóvenes trabaja y estudia, mientras que un 8% está buscando trabajo.